El fenómeno de la erupción Porque el cono volcánico en realidad está formado por materiales Que al ser proyectados a gran altura Caen parcialmente fríos y son incapaces de soldarse Es decir, el cono es como si estuviésemos formando una montaña de arena Cualquier empuje desde abajo para abrir una nueva boca O el peso de un lago de lava en su cima Hace que se desmorrone parcialmente Pero acto seguido el volcán continúa con su construcción Esto es todo por ahora Gracias por ver el video